Primero, en un aparcamiento hay 55 vehículos, entre otros coche y moto, si el total de ruedas es de 170, si el total de ruedas. Este está mal, seguro. Sí, sí, está mal. Está mal definido el problema. ¿Cuántos coches y cuántos motos hay? Voy a hacer una pregunta, voy a poner, voy a leer el futuro. ¿Cuántos coches y motos hay? Voy a poner lo que voy a responder que está mal, ¿vale? Lo voy a escribir aquí para que no se haya ido. ¿Cuántas ruedas tiene un coche? La de repuesto. ¿La de repuesto qué? Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo que no? A ver. ¿Cuántas ruedas tocan el asfalto de un coche? Aparcado. Lo tienen que definir bien, estamos a definir. Que eso es un papá frito. Bueno, vamos a ver. X va a ser el número de coches. Y el número de motos. Entonces yo sé que entre coches y motos hay 55. Esa es una cuestión. Y la otra es. ¿Cuántas ruedas hay de los coches? 4X. Si hay X coches y cada coche tiene 4 ruedas, 4X. Y cuántas ruedas hay por las motos. Si hay y motos y cada moto tiene 2 ruedas... Ya estamos. Entonces no es una moto, entonces es otra cosa. Es un engendro. Ahora, para resolverlo, pues despejo la X de aquí, por ejemplo. Y lo sustento de aquí. 4X por 55, 220. Me queda menos 2Y. 220 pasa restando. 170 menos 220 menos 50. Y igual a 25. Por tanto, igual a 25. Y aquí es 55 menos 25, 30. Hay 30 motos. Digo 30 coches y 25 motos. Es verdad que 30 más 25 es 55. Y para comprobarlo, yo digo que los psicólogos, cuando tú quieres comprobar que hay alguien, te dicen que tiene síndrome de Asperger. Yo le llamo C-Persona. Ya será por la línea. Sería 4 por 30, la rueda, más 2 por 25. 120 más 50, efectivamente. 170 ruedas en total. Entonces, ¿qué lo hizo bien? ¿Otro? Esa es la actitud. ¿Otro? 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 Estaba con la actitud. ¿Otro? 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 Gracias.